buenas tardes a todos mis suscriptores voy a hacerles un vídeo para darles la fecha de poda pero antes que nada quiero este avisarles que mis vídeos no son editados así como sale así se va compré la aplicación para poder editarlos y todo pero ustedes saben ya la tecnología como que va dejando a uno atrás y también a veces es que no lo intento es la falta de tiempo yo porque algunos si se como o sea ya los he editado si se puede como quitar algo que uno no quiere pero porque el otro día les dije un error en el último les hay no me acuerdo ahorita pero se trataba de una planta y al último no sé dije las cosas al revés entonces una disculpa una disculpa pero ahora sí que como dice el chavo ustedes no entienden lo que quise decir entonces que estoy aquí para darles la fecha de poda va a ser el primer día el día 28 de julio y el último día va a ser el día 4 de agosto entonces para que estén al pendiente como les digo ya ya faltan cuatro días ya tenemos la fecha encima ahorita dije voy a revisar ya me iba a meter porque el día ya está bien caliente pero si ahorita no lo hago ya tarde menos porque en la tarde se pone más pesado el calor aparte se hace mucho mosco les voy a enseñar la fuente porque a veces me han dicho que porque no la enseño que se escucha bonito aquí está la fuente entonces no se les olvide tomen notita primer día día 28 de julio último día el día 4 de agosto fecha para cortar los esquejes podar árboles también en esa fecha se puede fertilizar un momento déjenme ver todo lo que se puede hacer podar abonar y tutorar creo que tutorar dicen que es como injertar algo así yo una vez alguien me dejó un comentario que dije no estoy segura que es tutorar pero algo así me habían dicho que es como injertar entonces para el para luna nueva es esas tres cosas si quieren abonar pues pueden abonar pero acuérdense que poquito y lejecitos de lejecitos del tallo y ahorita solamente fertilizante que se disuelve en agua no el de bolitas el que lo usa y que ya sabe cómo hacerlo está bien está bien si lo pone lejos de la mata pero si este hay peligro de que de que las maten tengan mucho cuidado yo por eso no recomiendo porque no quiero que les vaya a suceder algo y digan pues ella nos dijo que podíamos hacerlo yo fertilizó ahorita si fertilizó pero pura pura puro fertilizante soluble el que se deshacien agua y aún así les aviso que acabo de matar una mata del nuevo rey chiquita lo tenía muy tierna su raíz y lo fertilicé y ya cuando vi ya estaba bien cocido entonces les aviso para que tengan cuidado si quieren fertilizar fertilicen pero es mejor si no tienen muchas plantas háganlo con fertilizante orgánico como el de la cáscara de plátano mucha gente hierve muchas cáscaras de frutas y todo eso y eso le pone eso nunca les va a hacer daño a la planta pero si háganlo hervido porque en este tiempo si lo echan crudo se le va a hacer hongo a la planta también miren que saludables las tengo bien bonitas bien saludables pero si como les digo pues son son horas de mucho trabajo hoy me puse a cortar hojas nomás mosca blanca si esa no no se elimina por completo desaparecen unos tres días pero en tres días ya vengo y hay nueva al rato en la noche voy a fertilizar pero de lo demás así que las de afuera si están si están feas la verdad las de afuera este sí pero la del invernadero chico las de acá no tienen su hoja muy bonita muy están creciendo no tiene nada y las de afuera pues es que le da una algo malo y le da todas entonces si están así miren esta la acabo de traer de afuera ven las hojas de arriba entonces ya la traje aquí porque es una golden ruby la quiero este la quiero estar cuidando acá la voy a estar fumigando porque miren esta esta también es una golden ruby y vean esta tengo ya una semana yo creo con ella aquí aquí les doy más cuidado es que ya son muchas aquí las estoy fumigando esta me la acabo de traer porque es una mata bien bonita y miren la diferencia de las matas de afuera a las matas de adentro las de adentro están bien cuidadas porque pues agua las fertilizó la riego más les doy riego diario porque están adentro de invernadero y se calienta entonces hay mucha diferencia esta la acabo de traer de afuera ahorita la traje pero vean las hojas de arriba arrugadas la mayoría de afuera así están y eso que también allá afuera las de fumigado las de fumigado pero no sea aquí les veo algo y rápido entonces esta es la que se llama rosario es una de mis semillas del año pasado hermosísima rosario es la que está en mi perfil pero si la estaba viendo demasiado descuidada entonces me voy a traer las que son muy importantes porque como les digo acá están muy bonitas un verde bien bonito y están creciendo entonces yo quiero verlas así verdecitas y creciendo toda la de aquí está bonita aquí no hay retoño negro y allá afuera si hay unas con retoño negro así que hoy fumiguen la mañana le di una fumigada a todas pero si las más importantes me las voy a traer miren esta es una hija de california sunset que compré ahora en mayo miren qué preciosura de hoja yo ni me había fijado si no es porque vino una cliente el viernes y le dice que esta mata la comprara por su hoja que estaba hermosísima la hoja y si está bien bonita es una hija de california sunset no sé ni qué color será me vendió cinco cinco hijas de california sunset entonces hasta que me den flor porque una si tiene flor pero las otras no no sé no sé qué vaya a salir qué color irá a salir esta es la sueño de california esa si tiene flor llegó con esas flores y sigue miren la hoja se parece un poquito porque la dan arrugada pero esta es más verde y esta la tiene un poquito más morada se parece porque son de la familia y ya les digo entonces así están las cosas casi casi como les digo no no hay flor esta desde cuando se las enseñe con flores y sigue y sigue con sus flores he hecho unas nuevas arriba pero las de atrás ya se hicieron verdes es la que se llama carlos y la otra es el viejo rico la que está acá pero como les estaba diciendo la fecha no se las no les dije el nombre esta es la que se llama el viejo rico o la sugar daddy como quieran decirle y ahí ahí van aquí van esta aquí están algunas hijas de la golden stay afuera tengo otras pero si las de aquí pues van bien bonitas porque no sé siempre una planta en invernadero crece más bonito como esta es otra sus hojas bien verdes las de atrás para el otro año primero dios que haya flores va a haber mucho que enseñarles porque tengo mucha mata nueva que compre aquí aquella es la golden stay 4 esa que tiene una flor luego aquella de la esquina es otra también que me regaló la señora de 10 de mayo de este año esta es la golden baby golden stay anaranjada ahorita les enseñe las dos golden ruby entonces un día un día va a haber para todos los que los que no alcanzaron este año porque este año pues vendí mucha si mucha gente alcanzó pero todavía la siguen pidiendo quiere decir que mucha gente no alcanzó todavía todavía la solicitan entonces un día vamos a vamos a tener entonces yo creo que me voy a despedir no hay flor no hay flor aquí es puro trabajo miren en la mañana me puse a cortar la hoja porque la hoja si están tanta hoja no deja ni siquiera este regar me senté aquí en mi banquito tengo un banquito para sentarme para no poner presión en mis rodillas y este me puse a cortar hoja porque cuando riego resulta que yo digo ya las deje bien regadas pues no había muchas que estaban completamente secas revisen sus plantas asegúrense que si las regaron bien aparte ahorita la planta de este pues se dedica mucho a crecer ese recorte de hojas les hace bien les hace bien porque crecen más y aparte dan retoños aquí dejé el trabajo abandonado miren porque ya se ya se puso caliente y porque aventajo en un rato en un lado luego me voy a otro lado y en todos lados les digo ya fumigue todas las de afuera eso fue en la mañanita temprano fumigue todo todo porque ahorita con el calor rinde mucho la plaga entonces aparte voy a contratar una persona el muchacho que siempre viene a fumigar porque cuando moví las macetas vi muchos grillos grandes y eso también si los deja uno se hacen plaga vi tijerillas no quiero que haya nada de bichitos tijerillas hormigas luego hay muchas hormigas ahorita no hay porque el muchacho eso es lo que viene a controlar todo eso pero ahorita ya este año no ha venido ya ya lo voy a estar llamando entonces acá tengo otras todo esto lo saqué del invernadero caliente esto estaba en ese invernadero todas estas que ven acá de este lado la saqué porque allá ya se llenó con la semilla ya está lleno entonces hay hay dándome tiempo para todo entre cuidando y plantando y sembrando y de todo aquí esta joya que tiene sus flores ha dado muchas flores esta joya es la joya de corazón estos están miren a mí me gusta con agarrar unas tijeritas y recortar todo esto donde dan la flor la planta se ve más bonita pero ahorita pues va a tener que esperar allá están los cactus de semilla estas plantas me las traje a observación porque tenían cochinilla así que las fumille ay miren acá donde tengo esta esta me la traje que la iba a trasplantar y acá la dejé abandonada pobrecita la voy a poner por acá a ver si no se me olvida hace rato estaba diciendo donde la dejé la iba a trasplantar y y se me olvidó entonces esta ya lleva botón miren a ver qué color sale porque esa no no le conozco la flor ahí están los cactus de semilla y aquí tengo este listo para fumigar si veo algo porque les digo esas me las traje porque tenían cochinilla entonces cada que que veo que si les sale a fumigar ya crecieron estaban bien chiquititos este ya va a dar flores bien bonito cuando tiene la flor abierta la otra fuente ya está mi otra planta que le quiero dar la flor y nada esta bueno me voy a despedir muchas gracias por último les hago el recordatorio el primer día para empezar a podar es el día 28 y el último día es el día 4 de agosto gracias y que sigan disfrutando su domingo y hasta pronto con el siguiente vídeo adiós